¡Gol! Y al pase de Tarragona Coriglio Atención que va Huracán Por el descuento el quemero Lo tiene Briasco ¡Gol! ¡Gol! La tiene Mauro Bogado Otra vez con el cacu Romero Gamarra Por abajo la pelota viene para que vaya Araujo Levantó centro, lindo centro para Coriglio La bajó de cabeza, ¡está! ¡Gol! ¡Gol! ¡Briasco! Chacana Montenegro El centro es bueno ¡Está Briasco! ¡Gol! ¡Gol! Por acá le utiliza el cambio que todavía le queda Bogado No va Briasco Traba y gana Se mete en el área Briasco, Briasco lo tiene Angulo, lo tiene Mendoza ¡Briasco! Angulo cierra la pinza, Angulo cierra la pinza Va al centro ¡Briasco! ¡Gol! ¡Gol! El lanzamiento de Mariano González Es elevado, segundo palo, nervo, cabezazo, ahí está ¡Gol! ¡Briasco! Se la queda el exhombre del Deportivo Cuenca y de Independiente del Valle Ataca Mariano González Habrá centro de Mariano para De Petri ¡Gol! ¡Briasco! El arquero de Huracán Que se André cambiando que se Voy a con Briasco Allá lo va a encarar a Bravo Se escapó, se viene Norberto Briasco Se viene el armenio, va Briasco Briasco con el centro ¡Oh! ¡Geda por acá! Diez minutos treinta de la parte final Briasco Pasa el Beto Briasco ¡Qué bien la hizo el centro de Briasco! ¡Tapó el arquero! Acá el que tiene la posibilidad y la puente está el árbitro Y acaba el recuperador Briasco, eh Haciendo por allá la jugada con Gamba Aguanta Gamba, deja para Briasco Se filtra en el área, ¡qué bien! ¡Briasco mete Chávez! ¡Gol! Buena recuperación de Briasco Se manda Briasco No puede dirrenzo, sigue Briasco La aguanta y la va a dormir lo más posible ¡Mirá! Escapó, se viene Briasco Lo descuidaron, Briasco atrás ¡Y no pudo Chávez! Y la gente se levanta Y Huracán con Diez va La tiene Gamba y entrega Y a toda velocidad va Briasco Mete el centro para Chávez ¡Atrás! ¡Rubado! Saca el saguero central Cordero para el Beto Briasco, llega el Beto Que anda muy bien Por adentro el zurdo Geda, centro de Briasco para Cordero Carrasco para el Morro Y otra vez Meroja Tira un Iván Sacando Geda Va Cordero Por adentro, por acá el Beto Briasco Falta para Tarjeta de Herrera Y va saliendo por abajo Araujo Va el Pipe Araujo para el Beto Briasco Sigue el Beto Lo va eliminando a Colazo Gran pique El Beto Briasco para Cordero Centro atrás Afuera sin nada que ver las manos Va sacando la pelota Marcos Díaz Aquí aparece Briasco Briasco lucha Gana Briasco Se va Briasco Va Briasco al área Briasco en Garó Pasó Briasco Está ata por el arquero Fernández Pedro Fernández Siempre encontrar un jugador extra para pasarle la pelota Y el extremo cuando está en inferioridad de condiciones El equipo tiene que descender demasiado Se viene con la pelota Atraviesa ahora para Cobracán Pérez Ganaba de cabeza Pérez Briasco Briasco que va Briasco Afuera Saque de beta para Herrera Norberto Briasco Drupi Sigue el Beto Ha mejorado Huracán Falta de Novarete Amarilla Cruza Drupi Se la pone a la derecha Bettini Bettini Otro centro para Cordero ¡Oh! Pegó en el travesaño Pegó en el travesaño Cabeza Fue de ahora Gana Briasco Briasco va Gamba que mal parado que quedó Unión Si la hacen bien Briasco si la hacen bien Briasco que va Viene con la pelota Pérez Se la llevó por delante Briasco Corrió más rápido que la pelota Así es Aquí está Briasco Viene Briasco Centro de Briasco Para atrás ¡Chávez! Meroya Peruzzi Bien por Briasco Buena salida de Briasco Cambio de ritmo Pica agarro Pica agarro Pica agarro La tiene Briasco No se anima a entregársela Se comunica con Rodrigo Viene Gómez No le queda otra Al equipo de Pizzi Que adelantarse Que irá a buscar el empate Colochini Contró y perdió Viene Briasco Cambio de ritmo Falta Surgido en Banfield Linda pelota El paro El disparo Solo piensa en el arco rival Y ahí lo vimos Tuvimos una comprobación linda Para entre Ahí está el tercero Mete el freno Quiere juntarse Se la deja Briasco En el vértice del área grande Sigue Briasco con la pelota Al centro atrás Le queda Roa Como va Roa Le queda elevada esa pelota Sigue Roa 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 Gamba al arquero Sacando Alderete La trae Briasco Va con potencia El aleménio Briasco Bírcoli Boracina bajaba Lucas Barrios Domínguez Mete y mete Con todo Briasco Y Cordero Todo es el ataque Falta señores Corre Gamba Por el otro lado Viene Toranzo Adentro Chávez Y más adelante Briasco Se la dio a él Se viene Briasco Va Briasco Penal 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 Mirabal La regaló Sale Huracán Otra vez En la contra La recibe Briasco De Romero Gamarra Va Briasco A la aventura Ah Buen remate Atrás con Narbo Se adelanta Atrás con Narbo Se adelanta Romat Se viene el globo Romat Y el centro Es bueno para Briasco Rosal Traversario La profonda Per Briasco La tiene in gioco Deve sterzare Su Seba Dominguez E ora la giocata Vuole il cross morbido Per il colpo di